saludos a toda la comunidad de software también saludo a los que nos escuchan por audio en todas las plataformas de podcasting si nos conocéis en SAS Product Chat nos gusta traer a profesionales técnicos para que nos cuenten cómo funcionan por dentro las plataformas y productos de software y en este episodio 123 vamos a dar protagonismo a la parte técnica sobre otras partes de los productos de software en otros episodios hemos considerado temas de diseño, temas de cultura temas también de growth pero hoy queremos hablar de ingeniería y en esta ocasión saludo a Mariano Rentería que es director de ingeniería de MedTrainer que intenta, no sé si lo voy a explicar bien pero de alguna manera intenta hacer el proceso de Healthcare Compliance un poco más fácil hola Mariano, muy buenas hola Daniel, pues muy buenas muy buenas las que sean en donde nos escuchen muy buenos días, muy buenas noches muy buenas tardes gracias por la invitación en esta ocasión transmitiendo desde mi carro porque justo se fue la luz media hora antes de que iniciáramos a grabar este episodio pues sí contento de compartir experiencias de aportar a la gente algo de conocimiento de lo que yo he vivido de lo que hacemos en MedTrainer también y pues con confianza Daniel dispara las preguntas y yo intentaré responderte lo más que pueda y de la forma más clara posible dale, dale gracias por sumarte y bueno pues para empezar yo creo que podemos empezar hablar y nadie mejor que tú porque eres el director de ingeniería entiendo que tienes detrás a un equipo de desarrollo entonces nos puedes contar un poco desde cero hasta la puesta en producción un poco de la plataforma de MedTrainer cuéntanos el stack que utilizáis y cómo ha evolucionado desde que tú llegaste en 2013 pues sí ha evolucionado bastante ahora sí que cuando lo veo hacia atrás 2013 a la fecha pues ya son ya son bastantes años ya son casi siete años ¿no? Entonces este MedTrainer el sistema como tal está hecho en PHP ¿no? PHP es nuestro lenguaje de backend que utilizamos desde el principio decidimos usar un framework yo venía yo este proyecto lo recibo cuando digamos cuando estaba yo solito este lo recibo y venía yo de trabajar con PHP y con Java y no traía tanta experiencia en frameworks y decido usar Symfony que era un framework muy similar a frameworks de Java este y pues la curva de aprendizaje iba a ser poca veía además demasiada demasiada este demasiada documentación en aquellos tiempos de Aravel todavía no no era lo que hoy es entonces pues bueno MedTrainer es un es un sistema montado sobre Symfony con PHP este el sistema ha crecido demasiado o sea te puedo platicar que antes este yo creo que incluso hasta hace un año y medio o dos años todavía hacíamos los deploys este por FTP tal cual copiando y pegando archivos desde una computadora hacia hacia un servidor o a veces de un servidor a otro servidor y ya en los últimos dos años o año y medio es que hemos hecho un esfuerzo muchísimo más grande en automatizar procesos procesos de continuous integration continuous deployments este teníamos cero pruebas este automatizadas todo todo el proyecto lo llevábamos muchísimo más en base a pruebas manuales este hoy tenemos más de 50 mil acerts este un poco por ahí lancé un tweet este tal vez tóxico la semana pasada que decía que si no quieren deployar en viernes este se quiten el título de devops y es porque bueno nosotros ya podemos deployar en viernes entonces lo hago desde mi zona de conforto desde mi área de privilegio este nosotros ya hoy por hoy antes digo a lo mejor en algunas etapas por ejemplo teníamos releases mensuales o releases semanales o releases cada equis tiempo hoy por hoy podemos hacer 5 o 10 releases al día este llevamos más un proceso como de Kanban no tanto como un tema de sprints en donde todos tenemos que llegar al sprint sino cada persona en cuanto termina de algún algún proyecto algún defecto y este pasa por las pruebas y por nuestros procesos internos lo libera a la hora que termine lo libera obvio tenemos ahí un procesito como de primeras entradas primeras salidas o sea te formas entonces entre cada release esperamos tantito la persona que liberó monitorea el sistema para ver que todo es estable y le dice sigues tú entonces dice ok inicio yo mi deploy entonces inicio entonces en ese sentido hemos logrado mucha flexibilidad mucha confianza la verdad es que es raro que el sistema sufra o la aplicación ya no sé como se le dice ahora la aplicación sufra por alguno de nuestros deploys gracias a todas las pruebas automatizadas que tenemos y pues hay muchísima confianza y eso nos da permite tener equipos mucho más flexibles el equipo de med trainer hoy por hoy tiene a 40 ingenieros e ingenieras de software en la parte de programación o de ingeniería más un área de producto somos un equipo bastante grande todos trabajando en el mismo producto pero pues hace en 2013 era solo yo entonces si ha sido una historia que de mucho crecimiento que la verdad es que nos gusta mucho platicar y seguimos creciendo afortunadamente y mirando hacia el futuro me gustaría como tocar ese punto del que has hablado sobre PHP porque claro yo también en informática he estudiado pues C y pues mucha gente conozco anterior que ha hecho la carrera de sistemas en Latinoamérica o aquí en España informática pues ha estudiado Java o ha estudiado PHP y es lo que un poco había que o sea lo que hay que aprender o sea al final los profesores tienen digamos diseñan ese plan de estudios y luego pero con el tiempo como que he descubierto beneficios y propiedades interesantes que tienen lenguajes como PHP como puede ser por ejemplo la flexibilidad o la o la rapidez para desarrollar aplicaciones no hablabas del framework Symfony entiendo que el otro framework de Java al que te referías era Spring Boot pero hay otros entonces cuéntanos que otros beneficios crees que trae usar un framework de PHP como Symfony mira yo creo que este uno de los beneficios de usar un framework en lugar de no usar un framework es punto número uno rehusas componentes que ya fueron probados o sea si quieres usar a lo mejor algún proceso de autenticación el framework ya lo tiene lo cual disminuye tu tiempo de desarrollo en hacerlo y te permite incluso dejarte de preocupar por todas a lo mejor esas validaciones temas de seguridad etcétera además las ventajas de usar un framework ya sea en PHP o sea en cualquier lenguaje cuando trabajas en equipo te genera un marco de trabajo común por eso se llama framework un marco de trabajo literal común en donde dices estos son un poquito los patrones de diseño que el framework ya usa que ya vienen medio medio codificados de cierta forma exactamente ya tienes el modelo vista controlador ahí de que forma se agregan las rutas de que forma en donde tienes que agregar las entidades como haces una conexión a una base de datos etcétera te permite no inventar el hilo negro y permite que como que todas las personas colaboren como sobre la misma estructura obvio el framework siempre le puedes dar vueltas y lo puedes arreglar a tus modos creo uno de los temas que pasaba muy al principio cuando nosotros usábamos usábamos Symfony era que no todas las librerías que usábamos estaban por ejemplo en Composer eran todavía librerías de PHP y las teníamos que ahí como que como que como que conectar de forma así como cablear muy forzadamente y eso te empezaba a generar otra de las cosas que es curiosa de mencionar del Med Trainer es que tenemos un monolito todos trabajamos sobre el mismo monolito que es también ahí como un tabú mucha gente que cree que los monolitos no escalan o no son suficientes cada vez que uno de los retos es todos yo le digo a la gente son 40 personas trabajando en el mismo repositorio de código que tú ese es el reto de trabajar con nosotros pero tampoco es algo que ya que lo vives es así que digas uy que complicado porque al final del día también cada quien está trabajando en una parte del monolito algunos están trabajando en esta sección otros en esta otra entonces es muy raro que haya sí de vez en cuando hay conflictos pero no son no son tantos como te lo imaginarías ¿no? Sí de hecho dejaremos por ahí en los links la charla que diste en el software gurú virtual del diciembre hablando del monolito y demás la titulaste ¿por qué amamos nuestro monolito? Sí 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 ok bueno la siguiente pregunta es como relacionada con el equipo has comentado que tienes a 40 desarrolladores un poco ¿cómo están distribuidos? no sé si todos trabajan desde México o tenéis un equipo remoto que trabajan también en Estados Unidos buena pregunta sí todos trabajamos desde México Med Trainer es un producto hecho en México como yo lo describo este todos estamos en Querétaro nuestras oficinas están en Querétaro con el tema de la pandemia todos hemos Querétaro está en el centro de México para la gente que a lo mejor no es de México y que nos escucha pero está en el centro de México está a dos horas al norte manejando de la ciudad de México aproximadamente 200 kilómetros este y ahí está nuestro ahí está digamos nuestras oficinas centrales de ingeniería desde que empezó la pandemia todos hemos estado trabajando desde casa yo he ido a la oficina en el último año tal vez no sé tres o cuatro veces este pero realmente todos hemos hemos aprendido a trabajar desde casa el equipo está distribuido en subequipos de máximo cinco o seis personas en donde tienen un líder técnico y cinco o seis personas para que los líderes técnicos tengan la oportunidad de dar feedback supervisar el trabajo de las personas este llevarlas juntas uno a uno revisar los proyectos etcétera entonces una de las lecciones aprendidas que también tardamos un poco en aprender fue no generar equipos muy grandes no que un líder técnico no tuviera más de cinco o seis personas porque no le daba tiempo de brindarles la misma atención a todos entonces más o menos así está así está acomodado el equipo y yo como director de ingeniería trabajo directamente mucho más con los líderes técnicos que con que con los desarrolladores aunque digo también tenemos como juntas skip level en donde yo de vez en cuando hablo con ellos ok es interesante esto de los líderes técnicos porque la verdad es que contratar líderes técnicos ahora mismo no sé no hay como como un un framework no hay que primero cómo llegas a ellos luego cómo vas haciendo el performance de cada líder técnico para mantener sus expectativas de crecimiento que que se vean en la empresa que tengan una visión de futuro dentro de tu empresa creo que es es un reto es difícil creo que el tema de reclutamiento en general es es un tema complejo creo que hay mucho talento hay muchas frases aquí no hay mucho talento falta apoyarlo hay mucho talento no lo logras no lo logras alcanzar no este hay mucho humo también en el camino creo yo que no me cuesta tanto trabajo encontrar líderes técnicos afortunadamente creo que desgraciadamente un poco mi esfuerzo con el tema del libro de la guía del líder técnico de bolsillo es que a mí mismo me pasó que cuando me convierto en líder técnico hace ya varios años este pues es como yo puse es un puesto sin onboarding o sea nadie te dice a partir de ahora qué tienes que hacer etcétera simplemente estás como que persiguiendo qué es lo que tu ahora sí que tu jefe o tu líder te está esperando de ti ¿no? cuáles son los resultados sobre los cuales te va a medir entonces mucho de nuestro esfuerzo realmente es contratamos líderes técnicos a alguien que ya tenga experiencia trabajando con un equipo liderándolo de cierta forma y nosotros ya que lo logramos contratar pues bueno nosotros le damos mentoring y le explicamos un poquito nuestras formas de trabajo algunos de nuestros usos y costumbres digamos lo adoptamos a nuestra cultura un poquito lo que me ha costado muchísimo encontrar han sido líderes técnicos mujeres este creo yo que que hay muy pocas hay muy pocas es así es así este se las he puesto como reto incluso a nuestros grupos de reclutadores a nuestros headhunters y creo yo que a veces las mujeres no pues es una es un tema que pasa ¿no? que no no logran seguir subiendo en posiciones este y también hay hay pocas en el mercado pero ahí sí es donde sí hay una escasez abismal este ok perfecto pasando un poco hablar de un tema que también he visto que comentas en twitter y has dado alguna charla por ahí es sobre la deuda técnica ¿no? que para mí es una es una cuestión un tanto un tanto compleja porque primero se hace invisible a veces ¿no? para para el desarrollador y y es muy difícil de medir muchas veces porque no sabes que la tienes básicamente entonces me pregunto ¿cómo la manejas tú en tu caso? yo creo que la deuda técnica es algo que sí sabes que tiene ¿no? o sea yo creo que incluso es algo que cada que contratas a alguien cuando viene alguien con ojos con una vista fresca ¿no? luego luego empiezas a hacer ciertas preguntas de oigan ¿y por qué esto está así? oigan ¿y por qué esto no pasa así? oigan ¿y por qué esto está así? ¿no? y te recuerda un poco como la deuda técnica que tienes creo yo que la deuda técnica es necesaria y y se crea de forma grande cuando estás creando un producto lo más rápido posible ¿no? en este en este mundo en donde hay tantos buenas ideas tantos buenos proyectos tantos buenos equipos pero cuando el producto no logra llegar al mercado cuando el producto no logra adaptarse al mercado a sus clientes etcétera muchas veces es porque no quieren adquirir deuda técnica creo yo en nuestro caso adquirimos una gran cantidad de deuda técnica ¿no? te lo platicaba seguíamos haciendo deploys con FTP hasta hace uno mucho este no teníamos pruebas automatizadas etcétera pero si llega un momento en el cual tienes que decir que tienes que hacer las conversaciones un poco más difícil con 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 los con los directores con los CEOs y decirles sabes que es un momento de empezar a pagar la deuda técnica ¿no? entonces nosotros tomamos esa decisión y ya de de forma proactiva en nuestro sistema de administración de tareas que usamos que es Jira usamos un label de deuda técnica el cual nos permite entonces cada que vemos de por ejemplo un tema controversial estamos migrando nuestros procedures a código ¿no? porque es un poquito ¿por qué lo hacemos? porque es un poquito más fácil poder llevar un control de versiones sobre la lógica de negocio que están haciendo los procedures a nivel de código ¿no? usando un control de versiones que a nivel de base de datos este entonces por eso entonces queremos migrar todos los estos procedimientos por ejemplo los marcamos como deuda técnica queremos este en algún momento de la de la historia de la producción del sistema se crearon como tres servicios los cuales hacen casi lo mismo pues bueno tenemos una tarea para integrarlos entonces últimamente lo que hemos hecho es a cada persona cada que acaba un proyecto le asignamos en ese en esa espera en la que acabas un proyecto que los proyectos no duran más de 20 días de desarrollo este que estás esperando las pruebas etcétera tienes que tomar una tarea de deuda técnica la que tú quieras y una tarea de defectos antes de agarrar el siguiente proyecto entonces de esa forma estamos proactivamente pagando la deuda técnica no siendo nuestro primer enfoque porque al final del día el tiempo que llegamos a los proyectos es muchísimo más amplio pero ya nos permite ser de cierta forma más constantes cuando estamos pagando la deuda técnica ese es un poco mi tema sobre la deuda técnica es imposible de o sea la podemos medir la podemos cuantificar de cierta forma pero también hay muchísima deuda técnica que no hemos puesto en tareas y que es ahí un concepto que vive nada más en nuestras mentes de otras cosas que sabemos que son pendientes pero tampoco quieres generarte un mega backlog que sabes que te va a causar más estrés que no es es a largo plazo y no puedes atacar en un corto plazo entonces tampoco es tan bueno como tenerlo ahí picándote los ojos en Gira sí yo hace poco me terminé un libro de la gente de Basecamp que se llama Shape Up no sé si te lo has leído ese no lo he leído pues la verdad es que te lo recomiendo porque bueno yo he publicado un resumen en español en mi twitter pero creo que vale la pena leerlo entero porque es un libro que bueno no se centra en la deuda técnica para nada pero sí que se pueden extrapolar conceptos y conceptos de la metodología para afrontar la deuda técnica yo aquí estaba pensando en particular en un poco cómo está organizado el libro está organizado digamos en tres fases la fase de Shaping la de Betting y la de Building entonces en cada fase digamos que van preparando el proyecto antes de considerarlo listo como para implementarlo entonces me parece interesante porque cada capítulo se para en un aspecto del proceso y ellos hablan mucho de configurar el apetito de una idea ellos usan palabras muy propias pero se entiende si tú lo llevas como a tu escenario a tu terreno entonces ¿cómo relaciono yo esto con la deuda técnica? bueno pues si tú eres capaz de detectar primero todo lo que o sea primero tienes que diseñar ese producto si tienes que pasar por Scratch hacer una solución escribir el pitch con todo lo que represente ese proyecto y luego ya pasarlo a la mesa de Betting lo que llaman ellos pues Betting que es apostarle a un producto pero ningún producto llegue a ese Betting sin antes pasar por Shaping entonces en Shaping detectan digamos las necesidades técnicas para que luego no les lleguen como regalos envenenados a los diseñadores y a los programadores sino que antes ya digamos que lo es que chapean no sé cómo traducir chapean en español lo forman sí lo acomodan exacto pero manteniendo una habitación para digamos la imaginación es decir un correcto nivel de abstracción de la solución muy bien pues ya para ir un poco cerrando yo también tenía una pregunta sobre bueno veo que recomiendas cosas en Twitter me parecen súper interesantes por ejemplo algún libro que te haya resultado útil relacionado con con engineering management o algún podcast obviamente recomiendo Chile Mole y Tech pero algún otro que recomendarías que te gusta especialmente fíjate fíjate que uno de mis podcasts favoritos es yo soy yo soy amante de los podcasts te soy sincero escucho podcasts desde hace bastantes años y es parte de mi vida de día de mi día a día o sea yo creo diario escucho algo de un podcast y ya tengo como mis podcasts de cabecera de hecho por ahí tengo un blog post lo voy a poner pero uno de mis podcasts que está en ese blog post que te mando las podcasts que yo escucho es el de Masters of Scale que es buenísimo es con Rick Hoffman quien fue es el es el cofundador de LinkedIn fue el CEO de de Paypal este y me gusta muchísimo ese podcast incluso como como un tema de liderazgo lo recomiendo mucho porque porque platica de muchas cosas con las que yo me identifico obvio obvio son problemas como a un nivel que que no que no estoy son problemas de startups de billones y así pero son problemas que te hacen reflexionar que te hacen reflexionar y dices como lo puedo yo atraer a mi equipo de 40 personas como lo puedo yo eso meter a un equipo de 5 personas tienen bastantes ideas que a mí me gustan mucho lo recomiendo mucho este ese podcast te dice que por ejemplo esa frase que puse en el libro de deja que los let the fires burn deja que los fuegos se quemen y él platica mucho de cómo incluso este la 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 cuando sacaban Evan Bright que hasta una porque quitaron el teléfono de de las opciones de llamar y entonces la gente se ponía ansiedad pero decían es que lo estamos haciendo para que no nos molesten sabemos que el producto está fallando pero estamos trabajando en la corrección de esto y entonces estamos dejando que eso se incendie en lo que nosotros estamos trabajando lo más rápido posible para poder este contrarrestar eso entonces ese podcast lo recomiendo mucho el otro libro que a mí me gusta mucho que a lo mejor a mucha gente medio luego le molesta es el de The Phoenix Project este pero porque yo creo yo que la gente es que a lo mejor el título el que está de cierta forma incorrecto que no sé que es como algo de DevOps pero a mí me gustan mucho todos los escenarios que plantean un poquito de los los retos a los cuales se enfrenta esta persona este líder en esa pues de cierta forma novela y cómo puede haber otra forma a lo mejor diferente de afrontarla que a lo mejor a mí personalmente Mariano Rentería no se me había ocurrido y que entonces me ponen estos procesos situacionales que yo he vivido en los que digo ah mira pude haber reaccionado de cierta forma o sea me hace como reflexionar de cómo cómo intentar organizar el equipo más allá que sea un handbook o que sea una guía exacta de cómo de cómo trabajar que creo que también es algo que luego las personas de ingeniería estamos buscando queremos creo que estamos pasando de ser ingenieros a querer ser cocineros en donde queremos la receta de cocina exacta con cuánto de estos ingredientes necesito cuánto lo tengo que cocinar cuánto tiempo lo tengo que dejar reposar para que entonces pueda yo crear un pastel perfecto cuál es la receta exacta del éxito cuál es la receta exacta de un equipo exitoso y no hay recetas exactas porque estamos hechos de personas los sistemas están llenos de defectos porque son creados por personas entonces más bien lo que tienes que seguir practicando es cómo estás tú listo para afrontar los retos que te van a caer de qué forma estás tú siguiéndote preparando aprendiendo conociendo experimentando documentando etcétera para poder reaccionar entonces esas dos cosas yo las recomiendo digo el de Masters of Scale lo amo está en inglés desgraciadamente pero si no les molesta a la comunidad de tu podcast escucharlo se los recomiendo y si no bueno el de Phoenix Project para líderes a mí me parece un buen libro para leer más que haya que no van a sacar los cinco tips así súper importantes ¿no? Sí por ahí te paso por privado también mi lista de podcast que yo también soy bastante consumidor de podcast uno en español que a mí me gusta especialmente ahora que has mencionado Masters of of the Skill me ha venido a la cabeza que es el Valle de los Tercos que también yo creo que entran también es súper interesante no solamente los invitados las experiencias sino también porque no sé tienen una visión de no sé a nivel humano también lo que significa ¿no? emprender y también dicen obstáculos y no ocultan las verdades de emprender que eso también es necesario creo muy bien Mariano pues nada más muchas gracias por tu tiempo solamente recuérdales a la gente de SoforGuru como te pueden encontrar en internet actualmente me encuentran en Twitter me encuentran como Mariano Rentería también me pueden encontrar en LinkedIn como Mariano Rentería en Instagram en todos lados estoy como Mariano Rentería Twitter Instagram YouTube LinkedIn los invito a que me sigan a que si me siguen porque especialmente en LinkedIn porque me escucharon en el podcast nada más dejéme la notita de oye Mariano te escuché en el podcast me gustaría agregarte porque en LinkedIn luego te llegan cada invitación de es que quiero ayudarte a mejorar tus finanzas personales entonces no me pasa nada incluso si me quieres ayudar a mejorar mis finanzas personales porque me escuchaste en el podcast dilo así y con todo gusto te agrego si no ahí te dejo esperando gracias Daniel de nada Mariano que cabes bien el día hasta luego